¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy estamos en la Feria de Viacultura. Espero que os guste. ¡Empecemos! Aquí vemos aceite 100% vegetal. Verduras. Aquí chocolate de todos los sabores. Aquí gotas de calciofa y pimiento. Pastas. Aquí veis una pequeña muestra de que podéis empezar a veganos. Los que sean veganos, se podéis encontrar. Aquí vemos miel. Aquí vemos un huerto ecológico. Figuras de barro. Aquí vemos una ticlac donde puedes comprar comida. ¿Tienes hambre? Tú ya sabes dónde comer. Aquí vemos todos los médicos naturales. Libros para relajarte y hacer deporte. Chiquilla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias. Bueno, me despido ya. Hasta la próxima.